¡No es fecha! ¡Vale, este es Lins! Con Ane Colegui en Puerto Rico Ane Colegui, sé que digas Puerto Rico Si hay es Jello Una semana de versión con Let's get loud ¡Arriba vamos en el deck! ¡Los vamos! ¡Ya viste lleno! ¡Presente! ¡Infragando! ¡Ya! ¡Sí! Let's get loud Let's get loud Let's get loud Tell the music all the students Don't know who the people Let's get loud Let's get loud To the music all the time to hear that sound Let's get loud Let's get loud Ain't nobody gonna tell you What you gotta do If you wanna make your life Leave it on and wait until you listen Let's get loud 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 ¡Suscríbete! 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 Arriba! ¡Suscríbete! ¡Eso vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!